Pelos en tu ropa cuando llegas a la pega, tienes pelos, pelos, cuando te encuentras con alguien, cuando caminas con alguien, cuando te sientes feliz, tú tienes pelos, tienes pelos. Bienvenidos a Pelitos en la Ropa, un espacio creado para todos los pet lovers de Chile y el resto de Latinoamérica. Me acompaña en el segundo micrófono de este programa, directamente desde la región de la Araucanía, la otaku favorita de Chile, mi gran amiga, Kari. Vamos añadiendo el adjetivo a la presentación, otaku, otaku rural directamente desde el campo. Aunque digas que no eres otaku, Kari, yo creo que tras cada episodio de Pelitos en la Ropa ha quedado clara tu inclinación hacia, ¿cómo se dice el otakismo? No, hacia el mundo nipón, hacia el mundo nipón. ¿La cultura japo? Bueno, sí, me gusta, pero no he llegado al extremo de hacer cosplay. Ah, ya. Sí, cosplayar, eso yo creo que es el nivel de otaku. No, pero yo creo que eso es lo más entretenido. Sí, no, yo no lo veo. Yo, por ejemplo, yo no soy otaku y para Halloween me encanta disfrazarme. De hecho, una vez fue a la una Comic Con disfrazado de Assassin's Creed. Oye, ¿qué pasó? Está saliendo la bomba. Perdón, incendio, incendio, Michi Campo. Arriba las manos. Yo pensé que tenían a buscar la marca. Un poco para el cielo, puede que pase. Oye, sí, porque se viene el programa, se viene intenso. Se viene fuerte este programa, es un programa de mucha información, sin pelos en la lengua. Nos vamos a enfocar, como ya lo habíamos anunciado a través de nuestras redes sociales, a mencionar lo bueno, lo malo y lo feo del alimento de su mascota. Así es, nos vamos a centrar en el alimento pelet, nos vamos a enfocar en gatitos, en perritos, y vamos a darle las mejores recomendaciones. Ustedes saben, no somos expertos, pero sí creemos que es nuestro deber, como tutores, como todos ustedes, buscar la información necesaria para darle lo mejor a nuestras mascotas. Así que quédense en este episodio, episodio 8 por lo demás, Feña. Sí, hayamos 8 capítulos de pelitos en la ropa, siempre enfocados en la tenencia responsable, como tú lo mencionábamos. No somos expertos, pero sí invitamos a todos nuestros auditores a informarse, a hacerle las consultas necesarias a su veterinario. Siempre consúltenlo con un veterinario, porque nosotros les vamos a dar unos lineamientos generales para que después ustedes puedan tener una información, una primera información respecto de lo que están consumiendo sus mascotas y después lo consultan con su veterinario, ya que es muy importante que dejemos de consumir alimentos que le están haciendo mal a su peludo. Lo vamos a hablar sin pelos en la lengua, vamos a decir las marcas con nombre y apellido en este programa. Nunca más vamos a tener un aspicio a causa de este capítulo. Es cierto, pero nos vamos con la conciencia limpia. Exacto, nos vamos con la conciencia tranquila. ¿Por qué? ¿Sabes qué? ¿Por qué se produce todo esto, Cari? ¿Por qué? A ver. Porque se me ocurrió subir un video diciendo que estas marcas le hacen mal a los gatos. Y me llegó una cantidad de hate, mujer. Sí. Una cantidad de hate. No es que mi gatito lleva comiendo whisks hace cuatro años y está súper bien. Whisks es de lo peor, partiendo por eso. Pero pese a todo el hate que nos llegó a causa de estos videos, también por cada comentario de hate había uno que decía ¿Sabes qué? ¿Me motivaste a informarme sobre el tema? Voy a consultarlo con el veterinario. Muchas gracias. Yo con ese comentario me doy por pagado. Esos tipos de comentarios que netamente hayan aceptado la invitación a informarse sobre el tema, yo me doy por pagado, tengo mi conciencia tranquila. Misión cumplida. Peña, pero igual, ya, seamos sinceros igual. O sea, ya, tu video fue un precedente. Sí, lo sabemos. Eres muy odiado por las marcas. De hecho, te sigue una marca odiada. Sí, te mandé el pantallazo. Mira quién me está siguiendo. Queridos auditores, si por casualidad yo desaparezco, ya saben, pregúntenle a Cari y van a saber a quién culpar. Todos los días escribanle a Feña, por si está vivo. Dios mío. Oye, pero ya, independientemente de lo que pasó con el video, nosotros, la verdad es que se nos acabaron los temas para hablar. O sea, ya, episodio 8, mucha feña de que hablamos, no sé, de las estrellas, del amor, de la vida, no sabemos. Así que dijimos, pregúntémosle a nuestros seguidores y pues como la tendencia arrasó sobre los alimentos, ¿ah? Y toda la gente ahí pidiendo. Igual hubo otros temas interesantes que íbamos a evaluar. Sí, que los tenemos en carpeta. Es que, bueno, lo habíamos mencionado en un capítulo anterior, Cari y yo, este tema de la alimentación es mi banderita de lucha, particularmente por algunos sucesos que se han generado debido a estas malas marcas de alimentos para mascotas, tanto como perro como gato, que ha derivado en la muerte de perros y ganos. Mencionando algunas marcas, Canes, MasterCat, ChampionCat, Animal Planet, han estado en la polémica, en el ojo de Luca Taracán, durante los últimos años, justamente por la mala calidad de su producto. Y no es una mala calidad de mal sabor. Estamos hablando que generan perjuicio en los animales. Y por eso hemos dedicado todo este capítulo a hablar sin pelos en la lengua de cuáles son las buenas, las malas marcas y algunas también alternativas más económicas y que no serán dañinas para su peludo. Y nos vamos con todo en este capítulo y también los peludos, ¿ah? Porque Botita parece que tiene problemas de peso. Y eso es verdad, ¿ah? Fue a la doctora y la doctora dijo, Botitas, Botitas, tu peso está, tiene como un 30%, 20% va, 20% sobre su peso ideal. Es harto. Es hartísimo. Así que... Sí, o sea que si pesa 5 kilos, está pesando 6. 5.8. Y la boca te queda ahí mismo, dice la Botita. Oye, pero pesa lo mismo que mantecado. Sí, ¿no? Que mantecado es gigante. Y ella fisionómicamente es grande, pero está con sobrepeso. Así que Botita está a régimen ahora. Y la doctora dijo, ya vamos a tener que controlarlo porque se vienen problemas como la obesidad, incluso la diabetes en los gatitos. Igual es heavy. Sí. Así que... Justamente respecto del tema de la alimentación de los felinos, vamos a hablar con una veterinaria justamente experta en medicina felina. Así que estén atentos con eso porque también nos va a dar más luces sobre justamente este tema del episodio. La alimentación de nuestros peludos. Y también se nos vienen las recomendaciones, Feña, que... Escucha que están buenas las recomendaciones. Y tú no diste spoiler, menos mal. Porque ya está bueno ya. Sí, no quise dar spoiler ya que me dijeron que en el capítulo pasado cuando recomendé Un Sueño de Mil Gatos, el capítulo 11 de Sandman, me dijeron que prácticamente conté todo el capítulo. Pero igual lo vieron y lo disfrutaron. Eso es lo importante. Hiciste como un podcast de la recomendación. Como un podcast dentro de Inception. Así que sí, se nos viene un tremendo programa. Así que quédense con nosotros. Sí, un programón duro, un programón sin pelos en la lengua, sin ningún compromiso comercial. A partir de este episodio, nunca más tendremos auspiciadores en pelitos en la ropa, pero no nos importa porque lo único que queremos es que su gatito y su perrito estén sanos y felices. Así es. Yo me amanecí estudiando también, pero hoy día me sentía como estaba en una prueba. Es cierto. Eso es compromiso real. Sí. Dicho esto, comienza entonces el octavo capítulo de Pelitos en la ropa. Yeah. Yeah, man. Luego de siete temporadas, hemos dicho prácticamente todo lo que se puede decir. Garfield, estás fuera de línea. Tonterías. Veo media hora de aeróbica todos los días en televisión. Te compré estos zapatos para trotar. Espero que no me lo descuentes. Están diseñados para absorber los golpes. Es cierto. Apenas lo sentí. Oye, Cari. Decime. Esta semana llegó una nueva propuesta de auspicio para el podcast. ¿Qué te parece? Qué maravilloso. Al fin. Ya era hora. Ya llevamos ocho capítulos y nada. La verdad es que hemos tenido varias propuestas, pero hemos tenido que decir que no. Y en particular a esta última, también la tuvimos que rechazar. Sí, porque somos leales a nuestros principios. No nos vendemos por nada de nada. Exactamente. Lo que pasa, para nuestros audidores, para quienes no estén al tanto, nosotros tenemos igual una ética editorial en este podcast que es siempre tratar de recomendar cosas que le hagan bien a los felinos. Y tenemos en ese sentido como un estándar respecto de posibles auspiciadores que pueden llegar para el podcast. Y en el caso de esta última marca que se acercó a nosotros para que les hiciéramos publicidad a través de este medio, le tuvimos que decir que lamentablemente este producto que estaban ofreciendo no cumple con los estándares. Porque, como lo mencionábamos, nosotros queremos que sus gatitos, sus perritos estén bien. Y es por eso que vamos a dedicar este espacio, en este capítulo, a hablar de un tema bastante sensible que puede generar algo de polémica. Y es la alimentación de los peludos. Como que nos buscamos el hate, feña. Buscamos la polémica y la demanda, pero nos lanzamos con todo nomás. Sí, sí. La verdad es que yo creo que es importante, a pesar del hate que uno pueda recibir, tratar de educar a las personas o por lo menos incentivarlas a aprender. Y esto lo digo a raíz de unos videos que publiqué durante la última semana que los publicó en TikTok, en Instagram, en las diversas redes que hablaban sobre las marcas que literalmente le hacen daño, en este caso, a los felinos. Y obviamente hubo de todo. Hubo mucha gente que hizo hate, pero también hubo mucha gente que decía, ¿sabes qué? Gracias a ver este video, me voy a informar, lo voy a consultar con mi veterinario y así evaluar la posibilidad de cambiar el alimento de mi mascota. Y esa es la idea, finalmente, que nosotros nos informemos respecto de lo que están consumiendo nuestros peludos. Porque no es cosa de comprar algo en el supermercado y llegar y dárselos. Sobre todo a los gatos que tienen un sistema digestivo muy delicado. Así es. Por eso, ahora, hoy, vamos a centrarnos netamente en cuanto a conversar sobre el alimento tradicional que compramos. Pelé, pienso, como sea que se llame en sus diferentes países. Y no vamos a ver de otras dietas como la dieta BARF o otras dietas alternativas que son caseros. Pero todo con la finalidad de ayudar a que tengamos una mejor tenencia responsable velando por la alimentación y el bienestar de nuestros animales. Exacto. Y reitero esto, Kari, nos vamos a centrar en la alimentación tradicional, es decir, el alimento que uno puede comprar en el comercio. No en la dieta BARF que tiene relación con alimentos crudos y es una alimentación que se asemeja mucho o trata de asemejarse mucho a la comida que el animal puede recibir en estado silvestre. Tampoco nos vamos a referir a la alimentación holística ni a la alimentación casera. La alimentación tradicional, es decir, el pellet, las croquetas, el pienso que uno puede comprar en el comercio. Así es, porque la verdad es que nosotros siempre hemos dicho, no somos especialistas, pero sí o sí sabemos que es importante estar informados. Seamos veterinarios o no, tenemos que informarnos sobre la alimentación de nuestros animales y obviamente el alimento más recurrente es el alimento tradicional, el pellet y las bolsas tienen etiquetas que podemos leer y podemos aprender a leerla. Exacto, es súper importante estar informado y le hacemos la invitación a informarse que esto que vamos a hablar a continuación les sirva de una guía para incentivarlos a informarse un poco más al respecto, a conversarlo con su veterinario porque siempre vamos a recomendar que escuchen a su veterinario de confianza. Y en ese sentido yo me voy a referir particularmente a la alimentación de los gatos. ¿Sabes tú, Kari, qué es lo que necesita consumir mi gato a la hora de comer? ¿Qué nutrientes? Yo sé que tiene que tener una proteína que mi animal es de naturaleza carnívoro, pero ilumínanos más, Peña. Exactamente, está muy bien en ese sentido ya que los gatos son carnívoros exclusivos, es decir, un gato en la naturaleza en estado silvestre no lo van a ver nunca comiendo trigo ni harina. Son carnívoros exclusivos y su dieta, su alimento tiene que tener como foco justamente la ingesta, el consumo de proteína animal, grasa animal y taurina. Ahora dirán ¿qué es la taurina? La taurina es un aminoácido muy importante para todo el funcionamiento del gato desde su sistema digestivo y particularmente su corazón. ¿Cómo voy a identificar yo que el alimento que estoy comprando va a ser bueno o no para mi gato? Y por eso los invito a nuestros auditores que tengan algún envase de alimento en su casa a que vayan a buscarlo para que juntos revisemos la etiqueta. En el dorsal o bien en la parte trasera de la etiqueta van a encontrar un pequeño recuadro que dice información nutricional. Por lo general al lado de la información nutricional o abajo salen los ingredientes. Respecto de los ingredientes es muy importante que sepan que los ingredientes no se ponen ahí de forma aleatoria. Los ingredientes aparecen en ese recuadro en base a la cantidad que existe de ese ingrediente dentro del alimento. Es decir, el ingrediente que sale en primer lugar es lo que más hay dentro de ese envase. Entonces, ahora ya que tenemos a la vista la información nutricional y los ingredientes que es el primer referente que podemos tomar que el primer ingrediente que sale en esa etiqueta sea una proteína animal pura. Me refiero a que diga pollo, carne, cerdo, salmón, etc. Pero tiene que ser una proteína animal pura. Esto deja afuera cualquier tipo de harina, cualquier tipo de maíz, cualquier tipo de sucedáneo que pueda decir. Luego de esto tenemos que fijarnos en la información nutricional y que al menos la proteína animal que contenga esté entre el 30% y el 35%. Eso es muy importante porque como lo mencionábamos los gatos son carnívoros exclusivos. El porcentaje de taurina tiene que estar entre 1000 a 1300 miligramos. La grasa animal de 18 a 20% y obviamente el ideal sería que la comida no tenga ningún tipo de colorante ya que los colorantes pueden contener químicos, o algunas otras sustancias que pueden finalmente afectar al gatito. Oye, eso es súper importante Feña porque hay gente que ve la tablita y uno siempre le dice la proteína es importante pero ven la tablita nutricional y dicen aquí sale tanto de proteína estoy listo pero tengo que fijarme en los ingredientes tengo que fijarme que el tipo de proteína que sale ahí y que salgo porque puede que diga ya tiene esta bolsa de comida tiene 30% de proteína y veo el primer ingrediente y dice harina de pato Exactamente y por eso yo tengo en mis manos acá una etiqueta de una marca de alimentos muy consumida en el país acá vamos a hablar sin pelos en la lengua así que en un ratito más les vamos a dar las mejores y las peores marcas pero acá tengo en mis manos una marca muy consumida porque es muy económica que es la marca Gatti en la marca Gatti si nos vamos a la parte de los ingredientes que está en el dorsal dice primer ingrediente maíz seguido de harina de soya seguido de salvado de trigo grasa animal harina de carne la harina de carne no es carne harina de hueso de cerdo harina de plumas de pollo harina de subproductos de pollo harina de pescado cloruro de sodio y así sigue la lista entonces claramente estamos ante un alimento que es de muy mala calidad y por qué es tan importante fijarnos en los ingredientes porque tenemos que considerar que los gatos en el pasado solían habitar zonas desérticas y esto repercute que en el presente hay algunos gatos que son muy malos para beber agua que pasa con estos alimentos que están basados en harina y que no tienen una proteína animal como tal como primer ni segundo ni tercer ingrediente como es el caso de Gatti que vimos que esto puede generar en varios problemas de salud problemas digestivos problemas renales e incluso en algunos casos podría derivar en un cáncer entonces muy importante que estemos atentos respecto de lo que estamos dando de comer a nuestros gatos porque los gatos son súper delicados del estómago y la dieta de los gatos tiene que centrarse justamente en la ingesta de proteína animal vamos a hablar sin pelos en la lengua respecto de las marcas ya como les mencionábamos es muy importante que nosotros como dueños de mascotas sepamos leer las etiquetas y ahí yo les di unos parámetros para que puedan ir comparando y ustedes mismos sean capaces de detectar cuál es el mejor alimento que le podemos dar a su gato pero también para hacerles un poco más fácil el trabajo vamos a hablar respecto de las marcas que ustedes tienen que evitar a toda costa y algunas marcas que nosotros podríamos recomendar y que también son una alternativa quizás un poco más económica que aquellas marcas que son más caras mencionar en este punto Cari que es súper importante y la gente tiene que entender que no existen los alimentos premium no existen ya ¿sabes tú lo que le cuesta a una marca poner premium en el envase? absolutamente nada es una palabra que es para el marketing solamente no existen parámetros legales para establecer que es premium que no es premium exacto puro marketing ahí le dicen al diseñador oye Juan oye Juan ponte premium en el envase y listo y lo pueden comparar o ponte súper súper premium porque también está la súper súper premium claro y lo pueden corroborar si ustedes van a ver ahora los envases de MasterCat que es una de las peores marcas del mercado y lo dijimos vamos a hablar sin pelos en la lengua acá sobre las marcas de alimentos si ustedes ven el envase de MasterCat dice alimento premium lo cual nos deja claro que es netamente un tema de marketing también me han dicho mucha gente y dice pero ¿cómo estas marcas le van a hacer mal al gato si están certificados por el INTA de la Universidad de Chile? yo a esas personas les digo el INTA de la Universidad de Chile lo único que certifica es que lo que dice la etiqueta respecto de los ingredientes es lo que contiene el envase en su interior es lo único que certifica el INTA es decir que su alimento dice harina ingrediente 1 maíz ingrediente 2 trigo ingrediente 3 y arroz ingrediente 4 efectivamente adentro de ese alimento va a haber maíz, harina y arroz como los primeros ingredientes eso es lo que certifica el INTA no certifica que un alimento sea bueno oye Feña y a propósito de marketing y todo eso yo estuve viendo algunas páginas web famosísimas por ejemplo Master Dog donde la figura es Alexis Sánchez y uno ve la imagen con Alexis Sánchez y dice ay quiero darle el alimento a mis mascotas como lo hace Alexis Sánchez y resulta que uno ve los ingredientes y son horribles yo me pregunto Alexis Sánchez realmente le da ese alimento a su mascota entonces igual no hay que dejarse engañar no hay que dejarse engañar exacto siempre desconfíen del marketing nosotros bueno que bueno que mencionaste el tema del marketing nosotros como podcast no tenemos compromiso con ninguna marca así que vamos a hablar simple en la lengua respecto de las marcas que le hacen mal a su gato o a su perro y aquellas que pueden ser una alternativa mejor al menos que no le va a generar un daño en ese sentido Caritos conoces la una pirámide que se hace muy popular que publican diversos grupos de veterinarios en Chile que es la pirámide alimenticia de los gatos ah si obvio tremendamente conocida esa pirámide la realiza la doctora Alejandra Prado si mal no recuerdo y si bien como lo mencionábamos nuestras recomendaciones que ustedes mismos aprendan a leer las etiquetas y posteriormente le consulten a su veterinario esa pirámide si sirve mucho de guía para saber de cuáles al menos nos tenemos que mantener alejados en esa pirámide existen nueve niveles que van del uno al nueve siendo el uno la peor calidad y el nueve la máxima calidad el ideal es que nos mantengamos absolutamente alejados de los niveles uno y dos porque nos tenemos que mantener alejados de los alimentos que se encuentran en el nivel uno y dos de esta pirámide alimenticia porque son alimentos no solamente altos en carbohidratos y que se basan principalmente en harina maíz arroz cereales y grano sino también porque tienen muchos ingredientes de relleno el problema de los ingredientes de relleno que van a hacer subir de peso su gato pero no lo va a nutrir no lo va a nutrir eso es importante porque hay gente que dice uy si mi gato está gordito está sanito pero eso no implica nutrición está desnutrido su gato señor señora no tiene los nutrientes esenciales así que ojo con eso con el tema de la gordura entonces estos alimentos son altos en carbohidratos tienen muchos ingredientes de relleno son prácticamente puro relleno y tienen poca o casi nula proteína cárnica como lo mencionábamos que es muy importante la proteína animal además de eso se ha detectado que algunos de estos alimentos podrían contener antioxidantes artificiales algunos preservantes que son potencialmente cancerígenos acá no estamos diciendo que si usted le da le va a dar cáncer pero siempre existe la posibilidad entonces hay que tener mucho ojo respecto a eso porque incluso estamos hablando de algunos antioxidantes que en países de Europa están prohibidos como por ejemplo el VHT el VHA el propio linclicol la etoxiquina y un montón de otras cosas más que hay que tener mucho ojo entonces todos estos alimentos que vamos a mencionar a continuación que están dentro del nivel 1 y 2 hay que evitarlos porque son alimentos que literalmente le van a hacer mal a su gato lo otro feña es que quizás la gente piensa que chuta le voy a comprar el alimento y se me va a envenenar el gatito pero no es eso pero al tener esos componentes que son tan peligrosos y al saber que nosotros diariamente le damos ese tipo de comida obviamente en el sistema del animalito se van gestando enfermedades silenciosas que obviamente no se va a enfermar con solamente haberle dado una vez alimento sino que al darle año tras año ese mismo alimento obviamente esos componentes van a tener una reacción nociva en el organismo del gatito porque uno se preguntaría ay pero si son tan peligrosas ¿cómo las venden? porque las venden en los parámetros mínimos que le exige la reglamentación en general pero si lo vamos viendo progresivamente en el tiempo eso le va a ocasionar daño a nuestra mascota es que ni siquiera que lo hagan en los parámetros mínimos que no hay una regulación efectiva respecto a los alimentos esa es la verdad bueno antes revisamos la etiqueta de gati y es realmente irrisoria saber lo que uno le está dando de comer al gato estos no se tratan solamente de alimentos que no sean buenos no significa que solamente no sean buenos sino que literalmente le van a hacer daño quizás de forma silenciosa a un gatito a través de los años puede quitar de 2 puede quitar de 5 puede quitar de 9 años pero son alimentos que existe un alto riesgo de que generen algún problema de salud en su gato en ese sentido estos alimentos a los que me refiero que se encuentran en los niveles 1 y 2 de esta pirámide alimenticia que como les dije que es una primera guía porque el ideal es que ustedes mismos aprendan a leer las etiquetas son Petisus Connie Complete Animal Planet Special Cat Bionic Mask Cat Delipet Raza Ganacat 9 Lives Bellcat Safari A Comer Mr. Pet y las peores Whiskas Masko Cat Light Buffet Gati Trigono Cubicat Ecos Cat Economic Cat Mininos Hunter Docucho Rico Gato Full Cat Pacha Nutripet Cachau Master Cat Felines Champion Cat Optimum Ban Cat y Catito Cat Ahora, ¿por qué hago hincapié en que estas son las peores y que tienen que evitarlas a toda costa? Yo no sé si recuerdas, Cari por allá en febrero del año 2021 no hace mucho salió toda una polémica porque varios gatitos que consumieron Champion Cat Master Cat y si mal no recuerdo Animal Planet murieron salió en las noticias lo pueden verificar en este mismo momento en Google y al consumir estas tres marcas se generaron varios problemas en gatitos que presentaron no solamente problemas digestivos sino que convulsiones y en algunos casos la muerte así que lo que le recomiendo yo es evitar a toda costa estas marcas consultar con su veterinario por alguna alternativa que quizás pueda ser algún precio cercano pero que definitivamente no le va a generar un perjuicio a su gato Exactamente Feña así que hay que poner ojo y lo otro es que a largo plazo claro uno puede decir no pero es que no puedo comprar algo tan caro pero siempre está quizás la opción y lo otro es que hay que ver a largo plazo que al final voy a tener que pagar una cuenta de veterinario mucho más cara cuando mi gatito se enferme tenga problemas hepáticos renales etcétera entonces también hay que evaluar eso Exacto Oye Feña bueno y en el caso de los perros bueno nosotros tenemos ahí a nuestra a nuestra lunita también es un mundo es un mundo muy similar en cuanto a la lectura de la tabla nutricional en cuanto a la lectura de los ingredientes y los perritos también necesitan un componente de proteína importante lo que sí se hace la observación de que miremos el tamaño de nuestro perrito si es pequeño si es mediano si es toy si es de raza también considerar eso porque eso también depende del nivel de digestibilidad que tiene el animalito ya entonces tampoco es llegar y darle cualquier alimento y también la actividad que tiene nuestro perrito porque a diferencia de los gatos que son mucho más activos los perritos a veces no son tan activos a menos que sea un perro por ejemplo muy deportivo que necesite un nivel alto de proteína y además de carbohidrato porque gasta mucha energía pero sí los perros más pequeños por lo general son más tranquilos son más tranquilos entonces necesitan quizás un índice de proteína normal yo aquí averigüé y se dice que entre el 18 y el 26% de proteína es bueno para para un perro ya en general pero es muy importante que nos informemos sobre sobre las características genéticas quizás que tiene nuestro perrito preguntarle a nuestro veterinario ¿qué raza? esta es grande es chico mediano como para ver los parámetros para comprarle el alimento a nuestro perrito y además al igual que los gatos también lo ideal es que no tengan colorantes ni aditivos artificiales que sean libres de cereales también que no tengan trigo ni maíz aunque hay especialistas que recomiendan que tenga por ejemplo arroz que en eso no hay no hay no hay problema claro porque a diferencia de los gatos los perros si se han acostumbrado a causa de la misma evolución de la especie a comer otras cosas exactamente también que sea hipoalergénico ya que garantiza la buena digestión ¿qué es lo hipoalergénico? recuerden que a veces los animalitos tienen alergias alimentarias con los perritos también eso es recurrente entonces que quizás no tenga como primera proteína vacuno que no tenga algún lácteo que no tenga trigo los colorantes los saborizantes y utilizar o sea elegir idealmente ingredientes naturales que potencian también su sistema inmune dicho esto Gary nos quedó muy claro lo que nos acabas de decir de cuáles marcas me tengo que mantener yo alejado para resguardar la salud de mi perro ya Feña aquí nos vamos con todo justamente Feña también aquí nos vamos con todo porque también existe una pirámide que establece las marcas que probablemente son dañinas justamente también en este ranco del 1 al 9 así que hay que búsquenla ahí yo igual voy a compartir en mis historias esa pirámide ¿te parece Feña que la compartamos? me parece ya entonces tenemos Baby Creek chan 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 que también contiene BHA y BHT por lo demás ya las que voy a mencionar más encima tienen esos componentes que quizás son nocivos urina también Royal Canin también Friskies Royal Canin sí me llama la atención porque es una de las más recomendadas incluso por algunos de los sí de hecho yo me metí a la página y traté de constatar y la mayoría tienen el componente BHA también y tienen como componente el trigo me llamó mucho la atención pero si tienen el BHA es antiexidante que está prohibido en Europa exactamente exactamente entonces hay que poner ojo Friskies también y además tiene etoxiquina Canes también y más encima me da risa porque me metí a la página de Canes y decía Canes para los bacanes entonces nuevamente el marketing nos puede nos puede engañar pero no no es para los bacanes no es para los geniales y recordemos que Canes también estuvo involucrado en la polémica hace unos años que yo conté la anécdota que me pasó con Benito que le compré Canes a Benito antes yo de informarme respecto a la alimentación y Benito no quiso comer en tres días y por suerte no comió porque justamente había un lote de ese alimento que había salido malo y muchos perritos murieron por comer ese alimento y de hecho después nosotros revisamos el lote y efectivamente era el lote que nosotros habíamos comprado entonces por suerte Benito por una sabiduría instintiva no comió ese alimento y no le pasó nada pero sí lamentablemente hubo muchos perritos que murieron a causa de ese hecho lo que también nos da cuenta y nos revela el poco control de calidad que hay respecto de los alimentos tanto de perros como de gatos oye de hecho en el 2014 voy a afunar de nuevo a Bacanes o sea a Canes que no es Bacán que el 2014 también fue penalizada porque no tenía los ingredientes que declaró en su etiqueta así que más red flag que eso es lo que tiene que certificar el INTA exactamente así que el INTA igual hay más o menos su trabajo bueno la marca en realidad el INTA lo detectó pero igual el INTA debería ser más minucioso Animal Planet también feña tú lo mencionaste en gatos también en perros Animal Planet y lo peor feña es que yo me metí a la página Animal Planet para ver ahí los ingredientes y aparece de portada el Dr. Jeff no sé si conoces al Dr. Jeff no ¿quién es el Dr. Jeff? es un doctor muy famoso que aparece en Animal Planet es que yo veo esos programas de veterinarios que van a terreno y todo eso y Dr. Jeff es una eminencia súper genial súper cercano con las mascotas y me aparece ahí en la portada se me cayó se me cayó Dr. Jeff así que no voy a ver más Dr. Jeff pero él también pues tiene también tiene VAH y VHT también eso igual es preocupante Champion Dog Master Dog Dog Show que tiene como primeros ingredientes maíz y trigo así que esos serían como los más los que puedo mencionar hay varios más pero siento que estos son los que más comúnmente consumimos y lo otro feña claro lo más conocido sí lo otro feña que iba a mencionar es que a veces uno va al local al almacén de la esquina a comprar el alimento al perrito al gatito cuando uno no tiene mucho conocimiento de esto y tampoco tenemos que fiarnos en eso tenemos que investigar más tenemos que buscar las pet shops que son muy famosas ahora hay más siento yo con esto de la tenencia responsable y buscar en estas tiendas especializadas de mascotas el alimento que necesita mi gatito o mi perrito oye Kari nos mencionaste ahora cuáles son las peores marcas mucha gente a veces compra estas marcas porque no puede gastar más también si igual finalmente tener una mascota involucra un gasto hay alguna alternativa que quizás no sea de las más caras pero si este es un término medio y que sea más recomendable que estas que mencionaste como Master Dog Champion Dog que finalmente le hacen mal al perro así es feña encuentro que hay dos marcas que son más asequibles al bocillo una de ellas es Taste of the Wild que es una opción muy rica en proteínas y sobre todo libre de cereales tienen aminoácidos esenciales y ayuda a la salud del pelaje también y a favorecer el correcto desarrollo cerebral 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 de nuestras mascotas y Bravery también que tiene componentes similares ahora si queremos seguir subiendo de rango tenemos a Origen que como a nivel unánime se dice que es la mejor marca de mascotas para perros en todo el mundo y elabora su comida a partir de ingredientes frescos de origen local así que es como que van a la carnicería y traen el alimento y está ahí listo fresco y el otro es Acana así que tenemos Bravery Taste of the Wild en un bolsillo más asequible y ya si queremos seguir más arriba Origen y Acana fíjate que en el tema de los gatos también es bastante parecido de hecho como son nueve niveles nosotros les comentábamos que hay que mantenerse totalmente alejados de los niveles uno y dos al tope de la tabla tenemos estas marcas como Origen Acana Taste of the Wild pero también hay algunas marcas que se encuentran al medio de esta pirámide y que si bien no son las mejores al menos no van a resultar perjudicial para su para su mascota yo puedo decir que en lo particular ustedes vean estas marcas que se encuentran al medio de esta tabla que vamos a compartir en nuestros Instagram y que le consulten a su veterinario ¿cuál me recomienda en base a mi gatito o a mi perrito cuál me recomienda de estas marcas del nivel 3-4 para arriba sería el ideal? Por favor manténganse alejados de los niveles unidos ahí le mandan un Whatsapp a su veterinario de confianza Doctor Lucho ¿cuál marca me recomienda de estas que están acá? y ahí van a poder tener una mucho mejor idea respecto de lo que está consumiendo su mascota de hecho en la tablita aparecen como en rangos de rojo ¿cierto? todos los niveles que son como potencialmente peligrosos y en verde los otros como que van de gradé entonces yo sugiero que vienen lo verdecito de lo verdecito para arriba bien sí pero también hay que reconocer que hay algunas marcas que para el ingreso no solamente del chileno sino del resto de nuestros amigos de Latinoamérica son bastante caras entonces por eso les recomendamos en base a su propio presupuesto uno y dos déjelo sáquelo de su mente eso no no existen esas marcas esas marcas son malas son caca ¿ya? y del tres para arriba le consulta a su veterinario dentro de los niveles tres tenemos por ejemplo está Fit Formula está Purina One está Agility Nutra Gold y hay otras marcas que se encuentran de estos niveles tres cuatro para arriba que sería ideal que las conocieran que las revisaran porque si bien no son las mejores pero representan un menor riesgo para su mascota Feña pero ¿sabes qué? yo hago el énfasis de que por favor nosotros como tutores nos informemos que y ya está bien preguntarle al veterinario pero a veces hay veterinarios que no no sé como que ¿te acuerdas que hablábamos el otro día como que están desganados con la vida porque la gente le da cualquier alimento no saben por qué pero a veces no recomiendan el mejor alimento como que ya bueno yo creo que muchos ya se dieron por vencido ante el tremendo marketing que hacen porque tenemos que tomar en cuenta que estas marcas son transnacionales gigantes gigantes y que de una misma marca derivan varias marcas por ejemplo hay muchas marcas de la línea Purina para todo esto yo creo que después de este capítulo nunca vamos a tener auspicio pero no importa estamos haciendo el bien no importa esto es por la salud de esos animalitos estamos perdiendo cualquier posibilidad de auspicio por ejemplo la marca Purina va ocupando los mismos desechos de cada marca para crear otra marca de alimentos entonces por ejemplo de Purina tanto los que sobran de eso hacen otra marca y hacen otra y hacen otra y al final termina siendo una pura basura lo que le están vendiendo en el supermercado entonces tienen que tener mucho ojo la invitación es a informarse primero nosotros acá les digo una breve guía una muy breve guía que quizás no quede un poquito larga pero es importante y consulten con su veterinario doctor Lucho por favor dígame cuál de estas me recomiendan como lo dijimos y recalcamos vamos a compartir las pirámides alimenticias de nuestros instagram y manténganse alejados de los niveles uno y dos ya no solamente porque es al alimento de mala calidad sino porque tiene componentes que son muy peligrosos para perritos y gatitos algunos de estos componentes han sido prohibidos incluso en algunos países y pregúntenle al veterinario si acaso está afiliado con una marca porque capaz que le digan no dele pedigrí dele pedigrí doctor yo escuché pelito en la ropa y pedigrí no es bueno así que también infórmense ese es nuestro llamado infórmense y velen por la salud de nuestros animalitos así es chubi te ves ridícula mirando a la pared no me importa estoy enojada contigo porque no tenías que decirle a mi si yo me revuelco en la cara de la gana pero si tú te revuelcas en todo eres parte de mi vida íntima igual no me arrepiento de nada ya pero mira para acá calma hermana que no te dicen tranqui aló aló con el gran mantecado su majestad mantecado para ti su majestad soy yo tu pantufla mi pantufla desde donde me estás llamando suelta tuve que dormir la siesta solo estoy en el centro comprándote algo pero me quedé sin saldo transfíreme todo el dinero que tengas para pagarlo mi cuenta es el 4444 pantufla no tengo dinero soy un gato de rápido que no manejo dinero joder ah pero porque mantecas pobre tonto que diablos más vale que traiga pollito cuando llegue a caza hola mantecado estás gordo adiós evidentemente la pregunta lo hirió seré más sutil aló mantecado te cuelga un rollito en la panza ¿quién es usted? ¿quién se cree que es para preguntarme esas intimidades? mis dedos tomados soy botitas mejor pásamelo tú nunca sabes nada botas no faltaba más ¿sabías que existen los grupos de autoyuda y que no es necesario que me tengas que llamar cada vez que tienes un ínfimo problema? en el peor de los casos lee uno de esos libruchos de Pilar Zordo por favor ¿acaso crees que yo tengo un problema de sobrepeso? que mi doctora me dijo que debía comer menos no no es por una vida gracias por nada ahora llama Lulu pequeña Zordo apesta no me ayudó su libro y sigo apostando pero hace muy buen marketing chiqui chiqui basta hablemos de mí Lulu ¿existe algún alimento para bajar de peso? ¿por qué preguntas? ¿mucho pampán en el pum pum? shhh te van a oír la botas tiene el chiqui chiqui gigante no conozco nada de esas cosas para bajar de peso pero deja preguntarle al Mantecas Mantecas ¿conoces algún alimento para que la botas se baje en la guapa? shhh ay mis dedos tomados estoy perventilando pues dile que es mejor que deje de tragar Mantecado dice que tienes que dejar de tragar y mover más las nalgas chiqui chiqui yo supe que Benito comió caca y bajó de peso él le dice comida reutilizable lo mismo que sale le entra ayura basta basta no voy a comer caca ni voy a mover mis nalquitas porque me vienen los ahogos ¿y no has pensado que quizás esos ahogos son producto de tu mala condición física? ah cortita oh tiene sentido entonces Mantecado bajó de peso haciendo ejercicio ese no bajó nunca de peso siempre pone excusas para no hacer dieta que no estoy gordo soy de huesitos anchos Mantecas hagamos una competencia súbete a la caminadora de Karen Nacho esa que tiene llena de ropa y usa como carquero te reto a un duelo como si el gran Mantecado se prestara para esos juegos mejor dile a tu hermana que deje de tragar de una buena vez Mantecas cobarde huesos anchos mi chiqui solo dice eso porque no le gustan los snacks light que te calles lulú no ves que botas la gordita se puede antojar me voy a morir ay mi vida es tan complicada por favor no divulguen esto a mis seguidores pues estamos transmitiendo en vivo justo ahora ¿qué ¿tú qué? ay no como están mis chubilidas mal pecado me arruina su vida vaya esa gata con sobrepeso está muy mal emocionalmente quizás sí debería hablar con esa tal pelar suerto ¿a quién le estás diciendo gordo? cosas que no sabías del mundo secreto de los micis los gatos podemos dormir hasta 16 horas diarias debido a que somos depredadores de primer nivel de reveras máquinas de destrucción necesitamos descansar mucho mientras dormimos recargamos nuestras energías y soñamos con pollitos pajaritos y dominar el mundo ah y algunos volvemos la cabeza al ritmo de la música ¡vale! Karina nuestra siguiente invitada es veterinaria y especialista en medicina felina pero también es creadora de contenido y se dedica a sacar sonrisas y educar también a sus miles de seguidores respecto de los cuidados de sus gatos Vitoco Lauri y Rey estoy hablando de Pavo Ramírez también conocida como la Karen del Vitoco Pavo bienvenida bienvenida hola ¿cómo están? bien ¿y tú cómo estás? bien gracias en primer lugar Pavo muchas gracias por aceptar la invitación a Pelitos en la Ropa particularmente en este episodio en que estamos hablando de algo súper importante como es la alimentación de nuestros peludos no gracias a ustedes por la invitación oye Pavo cuéntanos ¿qué podría generar una mala alimentación en nuestros gatitos? uff lo más común son las enfermedades urinarias en gatitos que derivan siempre en una enfermedad renal entonces es súper heavy porque los gatos muchos gatos fallecen de lo mismo o la enfermedad urinaria es recurrente y finalmente los gatos fallecen de eso muy joven ¿y eso es principalmente por algún algún componente en específico que provoca esos problemas renales? sí básicamente son las harinas que traen los alimentos y mucho sodio y magnesio eso genera muchas fallas renales y se juntan muchos cristales en la vejiga Pavo mucha gente comenta que ha llevado alimentando a sus gatos con estos alimentos que nosotros hemos recomendado que es mejor no usar que es mejor no comprar y que no les ha pasado nada al gatito entonces quizás sería bueno también insistir en que muchas de estas enfermedades que se pueden generar a causa de la alimentación son enfermedades silenciosas y que se pueden estar ahí de forma silenciosa durante años sí de hecho he visto gatos de 15 años que recién presentan algo hereditario o sea que tienen que ver con el tema renal o urinario recién a esa edad pero eso no quiere decir que vayan a tener como no vayan a tener enfermedades renales porque en realidad la mayoría de esos gatos pueden tener también problemas pancreáticos y hepáticos producto de la grasa que tiene ese alimento y esa falla puede derivar a un problema renal posterior entonces tú recomiendas que el alimento tenga como primer ingrediente alguna proteína en específico porque también hay legumbres que a veces aparecen en los ingredientes y hay muchas personas que tienen como dudas con respecto a eso exacto tú como veterinario ¿cuáles son tus parámetros a la hora de determinar si un alimento es bueno o malo? el alimento debe tener como proteína o sea puede ser cualquier tipo de proteína ya sea pollo cerdo venado bisón pero proteína animal sí proteína animal de todas formas que sea como el ingrediente principal una buena proteína que tenga pocos carbohidratos y un levemente grasa perfecto y la taurina también es un muy importante claro eso sí esos aminoácidos esenciales que el alimento debe el de felino debe tener taurina sí o sí oye Pau y otra consulta que quería hacerte por ejemplo si yo me encuentro un gatito de la calle y lo llevo a mi casa ¿cómo es la transición del alimento? porque yo no sé qué comió ese gatito probablemente si le doy peleta al tiro quizás le caiga mal a la guatita ¿cómo es ahí el proceso? o sea lo que se recomienda siempre con animalitos nuevos en la casa mezclar los alimentos o también puedes partir como mezclarlo con arroz cocido algún alimento en específico el que tú quieras darle para que no le caiga mal a la guatita pero en realidad los gatos son como bien firme en ese sentido con el tema de los cambios de alimentos a no ser que tengan un problema de base como alergias alimentarias claro sí porque me había informado al respecto de que quizás por ejemplo darle arrocito cocido o pollito cocido quizás es bueno empezar con eso a darle después pelet ¿eso está bien? sí está bien se puede y en cuanto a la transición de alimentos si estoy en la casa y estoy dándole un tipo de alimento y quiero cambiar a otro que es de mejor calidad por ejemplo ¿cómo lo tengo que hacer? se debería por ejemplo en una semana debes mezclar los alimentos y lo quitándolo de a poco hasta llevar unas dos semanas más o menos de transición y ya finalmente dejarle el alimento que tú quieres darle Pau yo sé que tú eres veterinaria y que no estás inmiscuida en el tema legal de las normas que regulan finalmente el asunto de los alimentos acá en Chile pero me gustaría preguntarte personalmente desde tu postura como veterinaria si sabemos que estos alimentos que encontramos en supermercados no todos pero muchos contienen elementos que son perjudiciales para la salud del gato que en algunos casos contienen antioxidantes como el VHT y el VHA que están prohibidos en Europa finalmente la pregunta es sabemos que contienen estos elementos perjudiciales ¿por qué los venden? yo creo que los venden por un tema solamente de comercio de hecho Whiskas es una marca que en Europa está prohibida y a nosotros como payters el mundista nos venden el Whiskas y todos saben que Whiskas es lo peor que le puedes dar a tu gato ah no tenía idea que o sea yo sé que Whiskas es de lo peor de hecho Whiskas en esta tabla alimentiza de los gatos que uno usa como guía está dentro le podemos encontrar todo le podemos encontrar antioxidantes prohibidos le podemos encontrar preservantes alto en carbohidratos niveles de harina ridículo es de lo peor eso lo sabemos pero no tenía idea que estaba prohibido en Europa ajá sí no sé si en toda Europa pero hay países de Europa que sí lo tienen prohibido oye Pau y lo otro por ejemplo yo si elijo un alimento que tiene salmón tiene no sé otro tipo de carne después tiene no sé alguna legumbre otro tipo de proteína y después me aparece harina de pescado harina de pollo está bien elegir ese tipo de alimento quizás no es el principal pero está como en el quinto ingrediente sexto ingrediente ¿está bien? sí de hecho hay muchos productos premium alimentos premium que tienen esa cantidad de de harina hay unos que son super premium igualmente tienen harina pero son como los ingredientes menos que tienen pero el alimento que es súper 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 premium no tiene nada de harina pero el precio altísimo y mucha gente odio que no puede comprar ese tipo de alimento sí de hecho por eso nosotros durante este capítulo del podcast hemos llamado a la gente a informarse en primer lugar porque el término premium es una estrategia de marketing de hecho uno puede encontrar en estos alimentos supermercados que dicen alimentos super premium cuando no lo es entonces en ese sentido yo a ti te quería preguntar considerando tú ahora hablaste del tema de los precios de los alimentos en tu experiencia como veterinaria y eliminando todos estos alimentos que sabemos que son nocivos para la salud de nuestros gatos ¿cuáles serían a tu juicio algunas alternativas un poquito más económicas que no estén esas que son para muchos bolsillos de los chilenos y de latinoamérica hay algunos alimentos que son inalcanzables financieramente pero alguna alternativa un poco más económica que tú recomiendes como veterinaria las más económicas que yo sé que son buenas es el Biofresh y el Taste of the Wild que viene como en saco grande y a la larga igual el precio compensa porque viene en saco de 7 kilos y medio y el precio igual anda como bueno si tenés 2 o 3 gatos de más que te alcanza para el mes y medio sí y eso también quería que me confirmaras algo que también se dice mucho respecto de comprar de los beneficios de comprar estas marcas quizá un poquito más caras que al ser nutricionalmente mejores para el gato también las porciones se pueden reducir ¿es cierto eso? sí es súper cierto porque esos alimentos premium que son buenos son hipercalóricos entonces el gato come menos y se llena con menos cantidad de alimentos en cambio los que tienen muchas harinas el gato come 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 y no se llena por eso pasan con hambre exacto y el gato como que sube de peso pero no está nutrido además ya llegan a la obesidad y una obesidad no sana exacto por consumir calorías vacías prácticamente claro sí mucho gato con diabetes con problemas gástricos y por ejemplo para un alimento bueno siempre se raciona alimentos sale una tabla incluso con según los kilos dar tantos gramos esos gramos son al día pero hay gente que dice ay es que son muy poquito ¿cómo le voy a dar 60 gramos en el día? ¿qué técnicas o qué estrategias encuentras tú que son buenas para distribuirle el alimento en el día para esa gente que quizás ay le voy a dar un poquito más ¿qué podríamos hacer ahí? que básicamente hay hartas cosas que influyen ahí porque por ejemplo el gato que vive solo en departamento los dueños salen a trabajar y eso igual produce una ansiedad en el gato aunque el gato diga o sienta o se exprese como que no está ni ahí con nosotros el gato igual sienta ansiedad entonces muchos gatos quedan con hambre y lo que se recomienda en los felinos es que es una alimentación ad libitum que es a libre demanda igual que los gatos salvajes entonces el gato en general debería acostumbrarse a tener comida disponible todo el día y el gato que no es ansioso o que se cría de esa forma el gato a la larga el plato lo tiene básicamente lleno todo el día porque come de a poquitos no es que se coma todo el plato claro eso es lo que se recomienda porque así también el gato toma más agua y eso produce más diuresis de los riñoncitos si a mí me pasa con la chubi que no puedo hacer eso con ella porque se traga toda la comida y la bota es como tan ansiosa que se come todo y la bota y ahí tengo que racionarla como por horario eso está bien si eso está bien con ella porque si es ansiosa va a tener problemas después con ella pero también puedes hacer manejos naturales con ella para bajar la ansiedad si estamos trabajando con eso pobrecita si es tan chubi Pau para nuestros auditores que nos estén escuchando en este momento y que estén interesados en cambiar la alimentación de su gato ya hemos dicho que se tiene que hacer de forma gradual ¿cuál sería un primer indicio un primer síntoma que ellos pueden detectar respecto de que el gato no está bien nutrido debido a la mala alimentación lo primero que expresa el gato es el pelaje se le va a caer mucho el pelito y el pelo va a estar súper opaco eso es como visualmente malo en los gatos se ven al tiro así visualmente tú ya sabes que el animal está mal nutrido además que se les quiebran mucho las uñitas o se les pueden caer mucho los bigotes y no es menor de hecho justo con Cari yo le estaba comentando hace un momento una anécdota que me pasó con mantecado y precisamente después de esterilizar a mantecado yo me di cuenta que debido a la comida que le estábamos dando en ese momento no estaba supliendo sus necesidades justamente a través del pelaje porque empezó a perder mucho pelo es decir mantecado es un gato peludo y pelecha todos los gatos pelecha finalmente pero acá le caía mucho pelo era prácticamente mechones de pelo yo le cambié la alimentación me informé sobre el tema le compré un alimento bueno y a la semana es impresionante lo rápido que se ve el cambio en el gato a la semana dejó de botar pelo sí aparte que el gato es como súper bueno para esconder las enfermedades entonces el dueño o el perdón el tutor que conoce a sus gatos sabe al tiro que está enfermo Pau y una última pregunta si mi gato por ejemplo es como mañoso con la comida ¿debo preocuparme? ¿cómo lo puedo hacer ahí? si no quiere comer su alimento un alimento bueno obviamente que le tengo y no le gusta ¿qué hago ahí? ese es un gran tema porque el gato de por sí es mañoso por especie y a veces son más mañosos todavía y hay que buscarle cuál es el alimento que le gusta hay otros gatos que al mes les molesta ya el alimento y quieren comer otro sabor y al otro mes otro sabor y es parte de la personalidad de cada gato no sabría cómo meterme ahí en el cerebro de los gatos porque en realidad es tan es tan diferente cada gato sí los gatos yo siempre he dicho que los gatos son como las personas de todos los colores de todas las variedades posibles lo que sí hay unos alimentos que son para gatos que son exquisitos con el alimento no sé qué tendrá de cambio ahí pero para gatos exigentes sí gatos exigentes alimento para gatos mañosos sí iba a decir que los gatos comen al final mejor que uno a veces porque uno uno come una papa frita completo eso es verdad sí yo trabajo sí yo trabajo para ellos oye Pau te queremos agradecer por haber aceptado la invitación a participar de Pelitos en la Ropa e instruirnos un poco más sobre este tema de la alimentación de los gatos y las enfermedades que se pueden producir en ellos a causa de una mala alimentación muchas gracias Pau y esperamos tenerte también quizás en el futuro en un próximo episodio de Pelitos en la Ropa muchas gracias a ustedes genial Pau y por cierto mencionar también Pau que pueden seguirla en sus redes sociales en Instagram y en TikTok la pueden encontrar como Vitoco Lauri y Rey ella sube videos de su vida con sus peluditos y también videos también destinados a la tenencia responsable sí se nos hizo corto el tiempo pero te aprovechamos al máximo gracias Pau muchas gracias por la invitación estaremos atentas para grabar otro episodio un abrazo Pau el pancho me puso mis empanadas la chupi la puta la chupi 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 való la cueca como una loja y los snags no faltaron se lo comió todo el gato asiático el junior comparte tiquitiquiti oye Feña y llegó el momento que todos se esperan ¿cuál es ese momento? noticias raras del mundo no noticias raras son las recomendaciones porque tú dices que son las favoritas las noticias raras pero en el grupo yo vi Feña yo vi en el grupo un comentario que te apoyo uno la gente me pide por interno las noticias raras del mundo animal ya volverán ya volverán las noticias raras vamos a las recomendaciones tú tienes pelos tienes pelos y la primera recomendación parto yo es un libro que yo lo estaba leyendo en google books y google books me lo cortó en la página 50 y me quería morir porque no estaba completo oh que mal entonces fue como todo se derrumbó oye pero eso de google books que es es como un amazon algo así no es un buscador de libros y algunos libros están completos ahí y otros están como en la mitad entonces es como la muestra para que después tú lo compres exactamente pero hay algunos que están completos entonces yo me metí a una página que decía aquí este libro está completo y yo empecé a leerlo y página 50 no hay más compre el libro si quieres seguir leyendo pero lo que alcancé a leer me enganchó el libro me enganchó estoy hablando de Neko Café no sé si lo has escuchado en iba a decir en mi puta vida en mi puta vida güey Neko Café pero ¿alcachado lo que son los Neko Café? café de gato ajá exacto entonces de eso se trata un café de gato no no se trata de eso también de eso pero mira Neko Café es un libro escrito es una novela escrita en el 2021 recientemente por Ana Soljom es ella es de Budapest es de Budapest y es licenciada en filosofía y terapeuta entonces el libro es como que tiende a ser de autoayuda pero no es autoayuda porque es una novela autoayuda así tipo Pilar Sordo exacto no es Pilar Sordo yo sabía que me ibas a funar la recomendación pero no es Pilar Sordo ya mira te cuento se trata de una mujer que tiene 40 años que la despiden que es una mujer como que se ve súper amargada de todo y un día la amiga le dice ¿sabes qué? lo que pasa es que te echaron porque tú todavía no te conoces a ti misma y no sabes tus talentos en ese trabajo tú no eras feliz y te hicieron un bien al echar hoy me suena me suena como el universo entero está conspirando a tu favor ya perdón no te sigo furando la recomendación ya amigos de Pelito en la Roma escuchen Memi entonces pasa que esta mujer le dice no esto no no es así y la amiga le dice te tengo un trabajo en un café de gatos y dice un café de gatos pero es que a mí no me gustan los gatos y bla 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 pero la mujer estaba llena de cuentas así que va al café de gatos y en el café de gatos empieza a conocer siete gatos que están en el café los gatos no le hablan pero ella empieza a interpretar las acciones que hacen cómo se mueven se empiezan a dar cuenta que como que les vale madres todo el mundo y son como son son felices como son y cada uno tiene su personalidad y ahí ella se empieza a dar cuenta de que ella siempre ha estado como al servicio de los demás pero nunca se ha visto a sí misma entonces es lindo porque a partir de los gatos pareciera que ella está sanando y es como lo que siempre hemos hablado en el podcast que al final los gatos a veces sirven de terapia para nosotros y este es bonito pero página 50 maldita sea no pude seguir pero se ve bueno después leí algunas algunas recomendaciones sobre eso y habían unas frases que después la chica Nagori se llama Saka por ejemplo unas reflexiones a partir de lo que ve de los gatos dice es un gasto de energía inútil pretender ser otro sé tú mismo o gústate a ti mismo nunca dejes de alimentar tu curiosidad pero esto lo hace a partir de acciones felinas entonces para alguien que le gustan los gatos está bien bien atractivo así que ahí va mi recomendación aunque Feña me dice que es como Pilar Sordo no es porque es una novela es una novela que reflexiona en torno a cómo son los gatos y cómo nos pueden sanar Neko Café Neko Café entonces si si tú tienes pelos tienes pelos bueno yo quiero recomendarle a Kari que por favor le baje el volumen al micrófono porque está muy fuerte no odio oye estoy a dos metros del micrófono pero bájale un poquito tengo la voz de profe sí cállense todo el rato asiento guarda el teléfono oye los auditores van a cerrar Spotify oye sí ya perdón ya pero guarden el teléfono mira yo quería yo quería recomendar una película pero sabes que en el tema de las mascotas y los animales en cuanto a las películas es difícil que recomendar porque por primer motivo hay pocas películas buenas sobre animales y las películas buenas que hay sobre animales son súper conocidas como por ejemplo Hachico o esta que trabaja Owen Wilson Marley y yo si mal no recuerdo son súper conocidas hoy a mí me encantó me encantó porque es como súper cotidiana es la vida lo que genera en la vida un perrito bueno en fin entonces tratando de buscar una película que sea quizá un poquito más desconocida ahí de repente me acordé de una película que a mí en su momento me conmovió mucho estoy hablando de Okja Okja es una película del año 2017 producida por Netflix y dirigida por Boon Jong-ho que nos cuenta la historia de una criatura gigante que en realidad son son como unos cerditos modificados que una transnacional creó para crear como un súper alimento y la cosa que en esta puesta en marcha en este plan de prueba enviaron a estos animales a diversas familias bueno así esta criatura llega a la familia de una niña con quien se cría y que de repente se ven atrapadas en medio de toda esta lucha de poder entre medio con esta transnacional que quería generar este súper alimento hay corporaciones detrás mafia es una aventura gigante que principalmente nos habla sobre conciencia animal nos habla sobre el rol que tenemos las personas para defender a los animales y quiero invitarles a todos a ver esta obra que como les dije se llama Okja del año 2017 que para mí es una de esas películas que te hacen reflexionar te emocionan y al mismo tiempo te erizan los pelos es una película que sin duda recomiendo a cualquier persona que tenga cariño hacia los animales como les mencionaba Okja esta cerdita gigante muy cariñosa muy juguetona y que se ha criado de la cima de una montaña justamente de Corea con mi hija que es una niña de 13 años y también con su abuelo y ahí después de que se crían y generan este lazo con la niña es cuando surge todo el problema porque llega a la empresa a buscar a Okja a buscar a esta a esta cerdita por estos propósitos que ya mencionábamos y ahí se genera todo el conflicto de la cinta no quiero spoilear más porque me dijeron me dijeron que en la recomendación anterior spoileé mucho entonces lo voy a dejar ahí no voy a a spoilear más ya así que la recomiendo Okja del año 2017 está en Netflix ¿Tu gato destruye tus muebles? ¿Tu perro te comió tu tarea? ¿Tu ropa parece un velcudo? Te presentamos Pelitos en la Ropa porque somos muchos los que amamos a esos pequeños engendros del demonio Yo solía arrastrar y romper todo Ahora sigo haciéndolo pero no me regañan tanto Pelitos en la Ropa es el podcast de los pezlovers el único espacio en que los pelos son bienvenidos y sin pelos en la lengua ¡Escúchalo ya! Pelitos en la Ropa no se hace responsable por muebles destruidos Oye Feña tremendo programa que tuvimos Polémico Yo creo que de aquí nos vamos con además de la demanda de Daniela Romo de Fanny Lu nos vamos Alexis Sánchez me faltó Gastón Gattuso de ChampionCat también Nos va a demandar Gastón Gattuso Alexis Sánchez este doctor ¿Cuánto que dijiste? Al doctor Jeff se me cayó al doctor Jeff Nos van a demandar todos pero bueno finalmente cumplimos con nuestra misión de invitar a nuestros auditores a informarse ese es el llamado en primer lugar infórmense luego consúltenlo con su veterinario para que puedan encontrar la mejor opción para sus perritos y gatitos sí estudiamos mucho para este capítulo queridos compañeros queridos auditores auditores está bien dicho ¿cierto? sí auditores está súper bien perdón ya ocho capítulos podcast y no sé hablar en el rubro Dios mío no pero estuvo duro estuvo duro el capítulo estuvo bien duro este capítulo pero yo creo que va a servir para que muchos despejen dudas y lo invitamos a todos a hacer el mismo ejercicio que hicimos nosotros o sea nosotros estudiamos nos preparamos sabíamos cosas de antes pero también nos interiorizamos un poco más por ejemplo en estos aditivos ciertos artificiales que son súper súper peligrosos hay que ponerle ojo con eso ¿cierto Feño? sí mucho ojo mucho ojo con las harinas mucho ojo con el grano no olviden que los perros y los gatos no son pollos no podemos darle alimentos basados únicamente en harinas cereales y grano ¿ya? el problema es aún más grave cuando estos alimentos que venden en los supermercados tienen estos antioxidantes preservantes y conservantes que son tóxicos en algunos casos y se sospecha incluso que podrían ser eventuales cancerígenos algunos de estos preservantes incluso están prohibidos en Europa nos acabamos de enterar también de que la marca Whiskas está prohibida en Europa dependiendo del país obviamente hay distintas normas y la idea es que también nosotros como latinoamericanos nos eduquemos sobre el tema y si bien no tenemos el poder de prohibir estas marcas pero sí podemos hacer un cambio simplemente no comprándolas no comprándolas y que se sepa que la industria sepa de que nosotros como tutores de animales queremos y exigimos una comida de mejor calidad para nuestros peludos para que puedan tener una vida larga plena y sana y si no que se me tanca aquí con pelito en la ropa y que tanto con la choreza misma oye feña y estrujamos a Pau con preguntas simpática la Pau y muy 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 buena la información que dio de todo sí sí bueno para quienes no lo sepan la pueden seguir a ella ella también además de veterinaria es creadora de contenido la pueden seguir en arroba vitoco lauri rey sube videos de la vida cotidiana con sus michis es perfecta veterinaria y es veterinaria y creadora de contenido así que nos sirvió también para despejar algunas dudas respecto de las eventuales enfermedades que puede generar una mala alimentación en el gato porque mucha gente no lo sabe y dice bueno yo a mi gato le llevo dando whiskas durante cinco años y no tiene ningún problema pao nos aclaró que muchas enfermedades de los felinos son muy silenciosas y uno no se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde y también estuvimos con recomendaciones por feña recomendaciones yo recomendé un libro que aunque tú me quisiste funar ¿cierto? porque no es un libro de Pilar Sordo no es de autoayuda pero no es de autoayuda pero no es Pilar Sordo amigos así que díganme si les gustó ahí en el grupo de Facebook de Pelito en la ropa si les gustó el libro porque yo lo hice con amor se los recomendé búsquenlo y para que lo lean bien y lean todo el libro y no hasta la página sin cuenta como yo encuéntrenlo en buscalibre.cl encontré el precio hasta 10.190 pesos chilenos bastante modica la suma para un libro y ahí nos cuentan después de leerlos es que el universo entero conspiró a su favor no es coelo porque estoy colapsando como botitas bueno y mi recomendación la vuelvo a repetir Okja la pueden encontrar en Netflix una película muy reflexiva y que también es muy emotiva así que la recomiendo del año 2017 la pueden encontrar en Netflix Okja así ¿Qué más tuvimos Cari? Tuvimos a nuestros peluditos pues ahí con botitas haciendo drama porque tiene que ser dieta y pidiendo consejos y bueno así son los peludos empiezan con una cosa y terminan con quién sabe qué cosa Oye te cuento Cari no sé si tú has visto las estadísticas del podcast No Últimamente No, no Rígime Te cuento que del 100% de las escuchas que nosotros tenemos solamente el 70% llega a la mitad Vamos a tener ya Y después y después de la mitad del capítulo se pega un repunte hasta el 95% y 5 minutos después baja de nuevo el 70% Vamos a tener que poner la sección de los peludos al final yo creo No puede ser O quizás hacer esa pura sección Y nosotros nos vamos con todas nuestras demandas bajo el brazo nos vamos Oye sí Cari Oye toca madera Sí Toca madera mujer porque hoy día fuimos sin pelos en la lengua con nombre y apellido Y apellido nomás No Insisto nosotros sabemos que muchos alimentos están fuera del presupuesto de las personas Lo tenemos súper claro Pero la idea sí es que se informen y estas marcas que mencionamos evítenla a toda costa porque no es solamente que no sean buenas o que no sean ricas de sabor sino que les hacen mal a sus peludos Así que la idea vamos a postear en nuestras redes sociales la pirámide alimenticia justamente el día en que publiquemos este podcast para que ustedes elijan por lo menos una del nivel 3 4 para arriba idealmente el 4 para arriba y se van a dar cuenta que en esos mismos niveles hay alternativas que sí son bastante económicas quizás no tanto como estas que venden que son prácticamente veneno para el gato pero sí hay alternativas que son bastante a seguir así que para que estén atentos a eso Sí, lo otro es que igual también hacer el llamado feña de que igual es un llamado a la tenencia responsable cuando yo tengo un gatito tengo que invertir en él porque hay personas que dicen ay pero tanta plata o no sé y siendo que no es tanto dentro del promedio de rangos de alimentos que existen pero aún así hay gente que dice ay no no voy a gastar no sé 15 mil pesos en alimento para gatos pero es parte de la tenencia responsable antes de adoptar un gatito saber que ese gatito implica gasto en su arena en su alimento en sus vacunas y el alimento tiene que ser el que sea más saludable para él entonces igual este podcast nos hace un llamado cuando adoptemos tenemos que considerar esos factores y no podemos dar cualquier cosa a nuestros gatitos perritos mascotas en casa si de todas maneras de hecho yo creo que nuestros auditores en líneas generales están bien conscientes sobre el tema de la tenencia responsable el tema es educar también al resto de la población a nuestros amigos a nuestros familiares a nuestros seguidores así que por eso también los invitamos a compartir este episodio con todos sus amigos con sus familiares con cualquier persona que conozcan que sea un cat lover que sea un dog lover pet lovers en general para que así poco a poco vayamos educando informándonos y creando comunidad en torno a la tenencia responsable aquí en Pelitos en la Rota y bueno para finalizar síganos en nuestras redes sociales ya nos conocen a nosotros Michi Campo arroba citabotas en Facebook en TikTok y en Instagram para que nos sigan con las aventuras aquí en el Michi Campo que Junior está bien bien pesadito Junior así que ahí vamos a seguir viendo el avance de Junior yo creo que Junior es un reflejo tuyo versión gato porque también es otaku ah bueno ah pero por qué dijo la Chubi si es verdad ya pero no es tan otaku no si es otaku oye a propósito un seguidor me dijo que por favor Junior dejara de hablar japonés que es una ofensa a la cultura japonesa oh oh y yo dije perdón y lo que yo hago con Junior no se lo tomen tan a pecho es humor sí es humor por favor o sea yo lo que hago es hablar japonés pero yo uso google traductor y eso traduzco sí entonces quizás mi gramática no es tan buena pero pero se hace lo que se puede bueno tú sabes como evito yo eso porque bueno Mantecado Coy y Lulú también Argentina México y España ajá yo digo que no es el acento de esos países sino que usan la jerga de esos países y con eso me evito cualquier cualquier mal comentario bueno los invitamos también bueno los invitamos también a seguirnos a nosotros en clan peludo en instagram y tiktok arroba perrofeo guion bajo gato malo nos pueden encontrar también en youtube y en facebook en youtube en particular también subimos otro tipo de contenidos videos un poquito más largos también sobre tenencia responsable recientemente también subí como un compilado de lo mejor de Garfield que está bien entretenido para que lo puedan ver vean al Tadeo el de amarillo el de amarillo y el Tadeo así que la invitación queda hecha nuevamente les agradecemos por su tiempo por escucharnos les invitamos a compartir este episodio y nos estamos viendo en un próximo episodio de pelitos en la ropa un abrazo muchas gracias totales ella la será ti pelos en tu ropa cuando llegas a la pega tienes pelos algún problema pelos pequeña pelicuela cuando te encuentras con alguien cuando caminas con alguien cuando te sientes feliz tú tienes pelos tienes pelos oh my gosh deja de quejar pate pate